Música Hermanos, hermanas, sean todos muy bienvenidos. Miércoles de la novena semana del tiempo ordinario. El evangelio hoy tomado de Marcos en el capítulo 12, versículo del 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los siete dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió, estáis equivocados porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios, gocen las naciones de una paz estable, y tu iglesia se alegre de poder servirte con una entrega confiada y pacífica. Por nuestro Señor. Hermanos, hermanas, se trata de una catequesis de Jesús acerca de la resurrección. Recuerde que hay un sector del judaísmo que dice que la muerte es el fin, que los difuntos van al Cheola, al lugar de los muertos, a la oscuridad. Y el cristianismo se fundamenta en la resurrección. ¿Qué significa la resurrección cristiana? Y para, de alguna manera, decir que no existe y justificarlo, le plantea la pregunta a Jesús desde esa ley de Moisés, que era que las mujeres que enviudaban y no tenían hijos, podían contraer nupcias con los hermanos de su esposo, para que esto le dieran descendencia. Casi que era una obligación. Y le plantea la idea de la mujer que se casa con siete hermanos al tiempo. A la hora de resucitar, ¿cuál va a ser el esposo? Y Jesús les dice, no han entendido nada. No han entendido ni la palabra ni lo que significa la resurrección. Es que nuestra resurrección no es volver a estar como estamos en este mundo. Vamos a tener un cuerpo glorioso, nos conectaremos desde el amor, no desde las necesidades, no desde las búsquedas humanas, sino desde la divinidad misma. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús decía, no muero, entro en la vida. Dicho de otra manera, cuando resucitamos es como si dejáramos de ser goticas y nos convirtiéramos en océano. Por eso nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Nosotros no morimos, somos eternos. Nuestro futuro no es un cementerio, ni una cripta, ni un osario. Nuestro futuro es el corazón de Dios, la casa grande de la ternura. Porque de ese corazón brotamos y de ese corazón volvemos. Y esa es la plenitud de la vida. No es morir, es entrar definitivamente en la vida. Y el Dios nuestro es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso cuando alguien muere dice, es que Dios se lo llevó desde la muerte. No, Dios lo que hace es arrebatarle al cheol, al lugar de la muerte, arrebatarle a la muerte misma, nuestros seres queridos, para que nunca los perdamos. ¿Qué certeza tan grande es saber que nuestro futuro es Él y que todos nos vamos a volver a abrazar para nunca más separarnos? No es de las pretensiones humanas, sino desde el amor pleno de Dios. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Señor, te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuando se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Yo creo, hermanos, que este evangelio de hoy nos tiene que llenar de alegría y de esperanza. Saber que nuestro futuro es Dios, que nuestros seres queridos están en Dios, que nuestro futuro es el cielo, el abrazo del Padre, la casa grande, la ternura, el banquete espléndido, como lo describe el profeta. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tantos temores de ir a un lugar de oscuridad, de castigo, de negación de Dios. Pues no. Vamos a resucitar en un cuerpo glorioso, donde ya no tendremos necesidades personales, donde no habrá búsquedas egoístas, donde no tendremos pretensiones distintas al amor de Dios. Él será el culmen de nuestra existencia. Hoy es un día para darle gracias a Dios por nuestros hermanos difuntos, por aquellos que ya se aliviaron en Dios, sentirnos muy conectados con ellos desde el Espíritu, sentirnos acompañados desde su amor y desde su presencia, pero sobre todo decirle a Dios, Señor, creemos firmemente que nuestro futuro es el cielo y no la muerte. Proclamamos la resurrección en Cristo, en quien somos eternos, porque Él ha vencido la muerte por nosotros. Y nunca la muerte tendrá la última palabra sobre los hijos de Dios. La última palabra es que le pertenecemos a su corazón y en Dios viviremos eternamente. En este día, Señor, te queremos dar gracias por nuestros hermanos que ya se encuentran en Ti. Gracias, Señor, porque nuestro futuro es el cielo, eres Tú, el corazón grande, ese corazón, donde todos tenemos un lugar, un lugar que has pagado con el precio de la sangre de Tu Hijo, para que todos podamos sentir la resurrección, para que todos experimentemos el amor de un Padre que no se cansa de amar a sus hijos. Gracias, Señor, porque nuestro futuro no es un cementerio, ni una cripta, ni un osario, ni el lugar de los muertos. Es Tu corazón, es la casa grande de la ternura. Bendice nuestra vida, Señor. Haz que nuestro caminar sea un caminar tratando de hacer de nuestra vida un preludio de cielo, un pedacito de plenitud como el que viven nuestros hermanos difuntos en Ti. Bendice, Señor, nuestra vida. Bendice la vida de aquellos que hoy están entrando en agonía o están entregando su vida en Tus manos, para que tengan la confianza y la certeza del lugar que los espera, del corazón que se abre para acogerlos. Bendícenos a todos nosotros. Derrama Tu gracia, Tu amor, Tu bendición, Tu misericordia infinita sobre cada uno de nuestros corazones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.